Soy un estudiante del Instituto de Estudios Políticos de París, más conocido como Sciences Po. En el campus que tiene una relación con Asia y Europa, porque hay siete campuses en Sciences Po. Cada campus se especializa en cada región del mundo. Y ahora estoy estudiando ciencias sociales en general. Terminé el primer año y el segundo año, que va a comenzar en agosto, voy a elegir una especialización entre las opciones de Economía, Ciencias Políticas e Historia. Y después me voy a Canadá porque estoy en el programa de doble titulación con la Universidad de Colombia Británica. Y allí voy a estudiar por dos años más y después estaré en los Masters de Sciences Po. Con los compañeros nos íbamos un poco al museo a ver la pintura, por ejemplo, locales. O me gustaba escuchar música en un bar. Y también tuve la oportunidad de participar en muchas actividades culturales. Por ejemplo, en Sciences Po o en Loab, había muchos clubes deportivos con deportes que no existen en Paraguay. Y también actividades artísticas como el canto. Yo participaba en un grupo de cantantes en el coral y creo que se aprende mucho así con las actividades culturales que no existen en Paraguay. La gastronomía en Francia yo creo que es más fina que en Paraguay. No tengo preferencia, me gustan los dos, pero en Francia es más fina porque cada plato tiene su historia, tiene los ingredientes específicos y hace más fina, más elegante el sabor. Pero me gusta también la comida paraguaya, extraña mucho el asado. Mi vida académica en Sciences Po fue muy interesante, fue una experiencia excelente. Porque creo que crecí mucho en el aspecto académico e intelectual. Porque en Sciences Po cuando entré se enseñaba mucho la metodología. La organización de las ideas, cómo leer libros, estudiar profundamente, pero organizar esas ideas en forma de presentaciones, discusiones o en ensayos que se llaman disertación. Y así aprendí a comunicarme las ideas, aprender más profundamente y abrir mi espíritu crítico. También en Sciences Po hay muchos estudiantes internacionales, como en mi campus había muchos estudiantes de China, de Singapur, Hong Kong, americanos, canadienses, y traen muchas ideas, muchas perspectivas e historias diferentes. Y eso fue muy interesante y aprendí mucho de mis compañeros también. Y para las personas que quieren estudiar en Sciences Po o en otras universidades en Francia, yo diría que hay que ser curioso y motivado. La curiosidad es muy importante porque siendo curiosos podemos tener un espíritu más crítico. Nos interesan, entonces leemos más libros, nos exponemos más a artículos de diarios. Y así aprendemos más rápidamente. Y también la motivación, porque sinceramente fue un poco difícil para mí al principio. Pero con la motivación pude lograr terminar mi primer año con todas las exigencias de Sciences Po y hay que estar preparado para todas las cosas que van a venir.